Vale, digamos, la parte de la base de datos, quizás solo discutamos qué información queremos capturar ahorita. Nada más, voy a crear la tabla y después les voy a compartir el archivo para que ustedes lo carguen en sus bases locales. Digamos, eso sería el primer paso, para que no estén ahí creando todo, porque si no nos vamos a tardar mucho tiempo. Vale, ya este es el catálogo de departamentos y municipios, aquí ya los tengo, ¿verdad? Esos ahí sirven en el export que haga para la base de datos. De ahí la otra tabla que hay que crear, tal vez, sería la tabla de la parte de ciclistas y detalles de ciclistas. Vamos a crear una tablita entonces. La vamos a llamar así, ciclistas, la tabla de ciclistas, tabla de ciclistas, tabla principal, tabla maestra de ciclistas. Vale, ¿qué es lo que podríamos necesitar ahí, verdad? Como un código de registro, como un ID del registro que se inserta. Digamos, ID ciclista, por ejemplo. Vale, que ese sería, podría ser, not null y autoincremental y que sea la llave primaria, digamos. Ese sería el ID del ciclista. Vale, ¿y qué más podríamos necesitar? Bueno, necesitamos, como se llama el correo, quizás, del ciclista, porque va a ser la forma principal de contacto. Vale, correo, solo correo le voy a llamar, vale, le voy a poner aquí un mi bar char. No sé, ¿cuánto podría tener un correo? Unos 200 caracteres por cualquier correo raro, o mucho. ¿Cuánto le pondrían? ¿Unos 100, 150? Sí, quizás, con 100 es suficiente. Vale, no debería ser nulo, porque con eso vamos a contactar. De ahí lo demás podrían ser opcionales. Vale, de ahí, ¿cómo se llama? Podría, sería primer nombre. Vale, ¿cuánto le ponemos de bar char? De unos 50, vale, ni usted ni yo, unos 60, vale. Vale, de ahí que, este podría ser opcional, digamos, vea. O obligamos a que sea el primer nombre y el primer apellido que sean obligatorios, digamos, vea. Vale, de ahí este segundo nombre. También bar char, vea. Este sería de 60. De ahí, como se llama, ese va a ser opcional, vea. De ahí, segundo, primer apellido. Bar char también, vea. 60, le voy a poner 60. Si nos hace falta, le va a poner primer apellido. Y este sería obligatorio. De ahí el segundo apellido lo puede ser opcional, digamos, vea. Segundo. Apellido. Sería opcional, vea, también. Vale, de ahí que otra cosa interesante podríamos capturar. El ID es generado. El correo. Bueno, este nombre del ID. Bueno, ID ciclista generado. De ahí el correo. El primer nombre, el primer nombre, el segundo nombre, el segundo apellido. Quiero ver, tal vez el nick. El nickname. ¿Cómo es apodo? ¿Cómo le llaman en español la traducción, vea? Apodo, digamos. Alias. Alias. Hay personas que no tienen. Hay personas que no tienen. Bueno, si ahí estamos fregados. Nos obligaríamos a generarles un alias en base al primer nombre y el apellido. Sí, mejor no, vea. Tienes razón. Va, desde ahí. Va, digamos que esta sería como la información básica que iría en el papá. Aunque incluso aquí queda solo con el ID, con el correo y con el alias. Quizás podría ser el papá. Y ya lo que serían los primer nombres, segundo nombre, apellido y todo eso. Podríamos meterlo en el detalle quizás. O sea, porque si no la gente sea, digamos que viene usted y que le dé la chance de como registrar en dos opciones. Digamos que primero registre su información solo con el correo, digamos. Y tal vez el usuario sería el correo. Con ese se podrían loguear. Quizás sería como el usuario, el correo y dejemos los nombres para el detalle quizás. Y iría el municipio y el departamento y otra información que queramos ver. Entonces quizás sí vamos a hacer esa parte. Va, nos va a tocar eliminar acá el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Va, démosle opción de dejar un alias. Si no lo deja, utilizamos el correo. Aunque casi siempre lo obligan a uno en el registro. Pongámosle el alias entonces como registro. Y pongámosle acá una clave, digamos. Una clave que sería embarchar también, vean. Y esta es la clave que ande por unos 100, 25, 50 caracteres, digamos. Va, entonces este sería como el registro básico. Y ya la información ahí la puede agregar él. O sea, con esto ya lo dejamos entrar al sistema, digamos. Quiero ver qué más, qué otra cosa podríamos necesitar que a ustedes se les ocurra. Quizás eso. Bueno, para facilitar las cosas, digamos, esa sería la primera tabla. Si tienen alguna objeción, ahí me hacen llegar la corrección. Ahí en un correo o lo ponen en el grupo, porque esta la pienso implementar ahí en internet. Entonces ahí me ayudan. Porque la voy a hacer open source igual. Entonces ahí, ahí está, vean. Ciclista, vean. Ya tenemos. Creemos otra tabla que sería el detalle, vean. Va, entonces acá... El detalle va a ser de uno a uno. Es decir, solo por cada ciclista habría un solo detalle, nada más, vean. No vamos a tener un montón de detalles porque sería complicado manejarlo. Va, entonces sería detalle ciclista. Detalle ciclistas. Así sería, para llevar la misma concordancia. Entonces, detalle, información del ciclista. Va, en el detalle del ciclista, quizás, fíjense que quizás sí podría llevar múltiples registros. Se me ocurre, fíjense. Se me ocurre lo siguiente. ¿Por qué? Porque ellos quieren llevar, me comentaban que querían llevar la parte de llevar, digamos, qué modelo de bicicleta tiene usted. Pero usted puede tener varias bicicletas, digamos. Va, entonces que podríamos generar tipos de registro, digamos. Si es un registro de su información personal o si es un registro de su, de su, de su, como su equipo o su equipo. Aunque podríamos crear otra tabla. Pero ahorita, por simplicidad, vamos a quedarnos quizás hasta el detalle del ciclista. Ahora, el detalle sería la información personal. Y vamos a crear otra que se llame detalle equipo, detalle bicicletas, no sé. Entonces, ahí agregamos las bicicletas o los equipos que usted tenga, digamos. Entonces, en el detalle ciclistas, aquí tendría que ir este, el ID del ciclista, digamos. Este lo habíamos puesto autoincremental, vean. Bueno, que en este caso, como utilizaríamos la misma llave generada en la otra, entonces sería nada más llave primaria, pero no lo vamos a autoincrementar, sino que sería el ID del ciclista. Espere, deje de ver cómo lo manejaban. Va, aquí, estas son las columnas, vean. Vuela, se cerró esa cosa. Va, ahí, el ID del ciclista sería, con ese vamos a amarrar. Sería, ¿cómo se llama? ID del ciclista. Que va a ser, sería, not null y primary keyven. Va, de ahí serían los nombres, los apellidos y todo eso que habíamos dicho. Sería, primer nombre. Va, este es obligatorio, dijimos, el segundo nombre opcional, vean. De ahí, primer apellido. Y el segundo apellido. Va, ese es opcional también. Bien, ¿qué otra información le pondrían ustedes ahí? La edad. O la fecha de nacimiento, quizás, vean. O la edad. ¿Por el circuito que va a ser el gran alemán? ¿Se puede calcular? ¿Se puede calcular? Sí, mejor que esa la fecha sería, la fecha de nacimiento. Fecha NAC. Yo lo puedo calcular, ¿verdad? Pero la fecha de nacimiento, que esa la vamos a dejar opcional. Porque, o sea, pues sí, porque a las mujeres no les gusta decir su fecha de nacimiento. Entonces, mejor no lo, vean. Digo yo, entonces. Bueno, entonces, pues sí, porque no lo vamos a obligar. Va, entonces, de ahí, no sé, ahí, en esta información personal, ¿qué otra cosa nos podría ser útil? Va, nombres. El teléfono podríamos dejarlo, pero opcional también, vean. Aquí, digamos, teléfono fijo, digamos, este sería el fijo, que ese es como un barchar también, vean. ¿Cuántos caracteres le puedo poner a ese? Pues ya ni sé ni cuántos, no. Sí, pero con un millón de medios. Ajá, entonces, unos 12 caracteres por cualquier cosa, alguien mete alguna de sus cosas raras. O sea, con números de más, sino que tiene que estar amarrado con los 8 dígitos. Ajá, 8 son con la, con el, incluyendo el guión. Sí. No, son 9. 9 con el guión. Ajá, y el código de área. Entonces, estamos hablando que son, este, 8, porque el guión se lo puedo poner en el formulario, que le parezca ida. O sea, y que solo tenga espacio para tantos caracteres. Entonces, estamos hablando que si son 8 más 1, 9 más, más, ¿cómo? Más 3. ¿Pero no son locales, la llamada, se ocupará el protocolo? No, porque lo que pasa es que me decían ellos, que ahorita están contactando a todos los de Centroamérica. Entonces, digamos, la idea es que les sirviera a todos. O sea, lo solo que hagan, montan otra instancia en otro lado y ya tienen la copia. Entonces, pongámosle el código de área, pongámosle. El código de área se lo puede determinar cuando le ponga la dirección, porque te pediría, con el cual ya tendría que tirar, de hecho, con el cual ya tendría que tirar, de hecho, con el cual ya tendría que tirar el correspondiente al cual. Va, está bien, entonces dejémosle unos 10 caracteres por cualquier cosa. Móvil, vean. Aunque esta información no la va a dar toda la gente, pero son opcionales, pues, vean. Va, de ahí la dirección sería, tal vez dirección como tal, así, pongámosle dirección, pero no, o sea, no es obligatorio, pues dirección. Ah, ahí nos haría falta un catálogo, entonces si ya le metemos el país y nos hace falta un catálogo. Ajá, cabal, va, entonces creemos un catálogo, dejémosle ahorita el código, o sea, sería como código país, vean, code país. Vean. Con el code país podemos poner esos códigos que dicen ustedes, 503, 501, 502 y todo eso. En todo el code país, este, le va a hacer, lo voy a poner como un íntegro, vean. De ahí, este, code país, sería el code municipio, code muni, le vamos a poner que es el municipio. También lo va a hacer íntegro, vean. Va, de ahí, como estos son opcionales, no podemos obligarlo a que llene esta información, digamos. Porque ya es muy confidencial, ya, digamos. De ahí, municipio, con el municipio obtengo el departamento, y de ahí sería la dirección, vean. Y este sí sería un barchar. ¿De cuánto le podemos poner una dirección? ¿Ah? ¿300? Unos 200, va. Porque ahí los gringos ponen calle y todo eso, pero de ahí pongamos dirección, hay que hacer cosas con toda la dirección prácticamente, vean. Va. Y, por último, ¿qué más se les ocurre? Ese code país puede ser obligatorio. No es tan personal. Va, sí, vean. Va, pongámosle que sea obligatorio el código del país, entonces. Va, está bien. Sí, eso está bien. ¿Qué otra información se les ocurre? Ya tenemos lo básico, va. Ahí solo que le pusiéramos Facebook, Twitter. O sea, como opcionales, vean. Tiene que hacer un barchar. ¿De cuánto máximo les de esa cosa? Bastante, ¿verdad? Puede ser grande, ¿verdad? En la siena. Va. Entonces, esos son opcionales, vean. Va, y ahí la llave foránea, hay que amarrar la llave foránea. Vean, creámoslo con FK hasta ciclista, vean. Y aquí sería, ¿cómo se llama? Con la columna ID de ciclista y la tabla va a ser la de ciclista, vean. Sigue la ID del ciclista. Y ahí la llave primaria ya la teníamos, vean. Llave primaria, sí, la ID del ciclista. Va. Va, ahí está la tabla, entonces. Va, y ahí la otra tabla yo me la voy a... La parte de los equipos de la bicicleta, que datos le van a tomar. Ahí se los voy a preguntar a ellos porque todavía estoy... Soy como mero nuevo en este mundo. Entonces, no sé qué tanto le pueden registrar a una bicicleta. Porque hay unas bicicletas que valen hasta 5 mil dólares, vean. Y entonces, o sea, mi bicicleta apenas vale como 100 dólares. O sea, entonces, ¿qué le voy a registrar? O sea, realmente es un hierro dulce, vean. Va. Entonces, ya tenemos, va. Entonces, ya con esas, este... Con esos y con... Ah, faltaría el catálogo de países, dijimos, vean. El catálogo de países. Países, vean. Ya sería ID, país. Nombre, nombre, despaís, vean. De poquito, unos 50, creo que nos alcanza. De ahí, este, sería, este... Sería... Code, área. Code, área. Code, área. Área. Tel, vean. Sería a nivel telefónico. Y ese, ese no es un número, vean, realmente. Pero lo voy a poner como marchar, no voy a hacer. Son... Trece. Solo trece. No hay tantos países en el mundo. Va, eh. Entonces, este... Aquí, prácticamente, este sería autoincremental, lo voy a poner. Que va a ser la llave primaria. Solo eso, quizás. Va, entonces, ahorita, solo voy a reflejar las llaves para que el JPA, la tecnología de esa JPA, me refleje las relaciones. Le voy a cambiar, le voy a agregar algunas llaves a la parte del detalle del ciclista. La voy a modificar la tabla. La tabla está viendo aquí bien, porque así es por el país. ¿A dónde? En las primeras que... ¿Aquí en ciclistas? Sí. No, está ID ciclista, correo. Sería... Dead ciclista. Sí, esa es la que vamos a modificar, exacto. Para ponerle una suya de foránea. Guau, se cerró otra vez. Ya no... Es una tecnología obsoleta esa, pero... Ya voy a buscarme un meditor decente. Va, eh. Sí, reopen, va, reopen, va. Va, entonces estamos hablando que sería llave foránea, vean. Habría que agregar una llave foránea. Este... Sería FK país, digamos, vean. Porque esa es... FK... País. Con la tabla de países, vean. Entonces aquí estamos hablando que sería... CodePay, vean. O... Con el ID de país. Bueno, ahí la regué, le hubiera puesto igual, vean. Va, eh. Eh... Que más... De ahí la de con el municipio y todo eso, la podríamos tener, vean. Pero puede ser que no llenen esa información. Digamos, como el país es obligatorio, que es solo esas dos le voy a hacer, vean. Y la otra... Vamos a ver cómo lo generamos. Quiero ver... Porque qué pasaría si no ponen el municipio. Qué problema se daría. Puede ir... Bueno, podría ir nula. Sí, eso es que... Lo voy a agregar la llave esa, quizás. Va, sería la FK. Bueno. Bueno. Sería la llave foránea contra el municipio, Muni. Y de ahí sería con la tabla de municipios. El code de... Eh... Code Muni contra el code Muni del otro. Va, entonces, yo creo que ahí estamos listos, va. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco tablas para hacer un sistemita, ahí, vean. Va. Entonces, comencemos, ¿verdad? ¿Cómo sería el diagrama que vamos a generar? Va, dijimos que vamos a generar un Enterprise Archive. O sea, es un proyecto de una aplicación empresarial, sería. Primer punto que haríamos es generar la aplicación, ¿verdad? Le decimos nuevo proyecto. Sería Java EE, ¿verdad? La categoría Java EE y Enterprise Application, sería. Vean. Le damos siguiente. Entonces, aquí le vamos a poner registro ciclista, vean. O sea, se llamaría registro ciclista, o sea. Voy a copiar las librerías ahí en el, en el, en la parte del lib, ¿verdad? Siguiente, vean. Va, sería con el Glavish que tengan ahí ustedes, ¿verdad? Y vamos a habilitar la inyección de dependencia, ¿verdad? Y entonces, si se dan cuenta, se van a crear dos módulos. El módulo de JB y el módulo de web. ¿Verdad? Aquí aparece el. Vean que aquí como que está dando. Se ve feo. Sí, ahorita voy a hacer el primer commit cuando tenga la estructura básica. Y voy a meter ahí el SQL para que lo haga. Bueno, se logra ver hasta ahí atrás. Más o menos. Bueno. Que no sé por qué está dando mal, mal imagen. Más o menos. Vamos a ver. Algún subfalso tiene. Bueno. Del video creo que sí le va a quedar bien, ¿verdad? Entonces, ahorita que esa fue una tensión, ¿verdad? Bueno. Registro ciclista. Tenemos dos proyectos. El proyecto es JB y el proyecto web. Aquí le puede cambiar los nombres. Yo le sugeriría que mejor los deje con esos nombres, para que son como parte del estándar. O sea, de las... Parte de las convenciones del estándar, digamos. Y aquí le decimos Finish. Entonces, me va a crear tres proyectos. Me va a crear esta aplicación. Va. Y se puede dar cuenta. Me creó tres proyectos, ¿verdad? El proyecto que es como un triangulito. Que ese es el AR. Ese solo sirve para ensamblar y configurar la aplicación. Ensamblar y que me genere un archivo AR. De ahí está el otro que se llama... Bueno, este Hola Mundo es el que teníamos la vez pasada. Lo voy a cerrar para no tenerlo acá. Tenemos el proyecto JB, que aquí iría la lógica del negocio. Y la parte web iría en la aplicación que dice War. Entonces, el frijolito es la lógica del negocio. Y el mundito es la aplicación web. ¿Vaya? ¿Qué se haría en este caso? Bueno, ahorita lo mismo de siempre. Vamos a configurar el Data Source y todas esas cosas para poder conectarnos. Entonces, ¿dónde se puede configurar? Digamos, se puede configurar en la parte aquí del EJB. O en la parte del... En cualquiera de los tres podríamos configurar el Data Source. Yo prefiero hacerlo aquí en el EJB. Le digo nuevo. Le digo otros. GLAFISH. De ahí, JDS Connection Pool. Y aquí le vamos a poner Connection Pool. Este, Rec. Rec, este, ciclista. Va, y selecciono la conexión. Yo ya tenía la conexión hacia... La base de datos se llama RecCiclista, ¿verdad? Esa ya se la voy a pasar para que ustedes la vayan creando. Bueno, entonces, este... Bueno, pero como ahorita el problema es que ustedes... Ajá, va. Sí, no tienen conexión porque no tienen la base. Va, ahorita la exporto, entonces. La voy a poner en mi servidor local y de ahí la bajan. Y después ya va a quedar ahí en el proyecto. Es cierto, pequeño detalle. Va, exportemos. Gracias. 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 nos vamos a dejar acá en el quiero ver tendría que ser por acá creo voy a crear una carpeta ahí que se va a llamar SQL y lo voy a dejar vale entonces solo le voy a dar permisos para que usted lo pueda accesar va a intentar accesar ahí al servidor ya le digo espérenme que no me acuerdo es la esta es 192 esa que aparece ahí quiero ver 192 168 247 pleca U G B ajá en mayúsculas vea si la si la la logran descargar la forma la forma de cómo la van a cargar o sea abran el BIMS crea una conexión usando el usuario root luego como se llama del ejecutar pues prácticamente con esa conexión abran el BIMS el archivo y lo ejecutaron quizás quizás le voy a generar otra consulta más para que ustedes puedan crear el usuario porque así no nos estamos complicando tanto le voy a mandar una consulta ahí mismo a ese repositorio para crear el usuario y una vez creada la base después crean el usuario quiero ver cómo se llamaba vale le voy a generar ahí un archivito también ¿verdad? con otro query que tienen que ejecutar una vez corran el query ese de la base de datos vale vale ahí les crea la parte de la creación de usuario ejecuta el otro query primero con el netbeams el de la base de datos y después ejecute este para que le dé permiso y cree el usuario red ciclista se llama ¿verdad? con el password o el común para localhost vale cuando ya tengan eso entonces ya podrían hacer este ya podrían crear una conexión con el usuario red ciclista hacia la base de datos red ciclista entonces ya podrían estar en esta pantalla prácticamente va ahorita quizás lo que voy a hacer voy a parar la parte esta